Regresemos con una plataforma preferida, Common Sense Machines, CSM. Últimamente han sacado bastantes actualizaciones interesantes y hoy quiero mostrarte una que estoy seguro que te va a interesar. ¿Has pensado alguna vez dibujar un boceto y que en pocos pasos se convierta en un modelo 3D? Así es, dibuja en tiempo real, crea tu imagen y en pocos minutos estarás ante tu primera creación tridimensional. En este video te voy a enseñar todo el proceso y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. Bueno, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Comencemos con lo básico. CSM es una plataforma que te permite crear modelos 3D a partir de una sola imagen. Si quieres entender todo el proceso, te recomiendo que veas mi video principal sobre este tema. Aquí vamos a trabajar directamente en la experiencia en tiempo real. La herramienta se llama Real Time Sketch to 3D. Al entrar vamos a ver un lienzo, en donde a la mano izquierda tendremos nuestro espacio para dibujar y al lado derecho aparecerá el resultado. Vamos a cambiar el color del fondo. Aquí arriba estarán las opciones de color de lápiz y del relleno en sí y es bastante intuitivo. Elegiremos el color rojo. Bueno, ya estamos listos. ¿Qué crees que voy a dibujar? Por cierto, en el medio está la caja del prompt. Tanto el dibujo como el prompt deben coincidir para tener un resultado potente. Así que vamos a dibujar un auto rojo al estilo cartoon. Creo que no va a salir tan bien. No soy experto dibujante y pensé dibujar la parte delantera. Pero bueno, creo que todavía podemos salvar el resultado. La verdad, quedó mucho mejor de lo que pensaba. No es cartoon como tal, es más un estilo sketch. Pero igual, sigamos con el ejemplo. Guardo la imagen y le damos clic a Get 3D. Esperamos todo el proceso habitual. CSM generará varias imágenes de una sola. Luego comenzará a crear un prototipo 3D. Esto te permitirá decidir si continúas o no. Y el siguiente paso será refinar el modelo. Este es el resultado. No está para nada mal. Podemos prototipar con este resultado. Ahora, como esta plataforma genera un modelo 3D a partir de una sola foto o imagen, es importante tener la mejor imagen que capte la forma de los objetos. Es decir, si tienes una foto frontal, posiblemente no tengas un buen resultado. ¿Cuál sería el mejor proceso de creación? Vamos a ponerlo a prueba. Comenzaré con dibujar un objeto frontal. Comenzaré a dibujar un conejo. Aunque más parece un perro, lo bueno es que la plataforma me entiende. Este es el resultado. Mejor hagamos un ejemplo más difícil usando un gato. A ver qué sale. Vamos a ver de frente al modelo final. En 3, 2, 1. ¡Qué hermoso se ve! Hasta que le das la vuelta. A esto me refería. Mira cómo hemos fallado. Pareciera que este pobre gato se ha escapado de un laboratorio experimental. Vamos con otro ejemplo. Esta vez haciendo un gato con una pose específica, más diagonal, que no sea tan lateral. Inicialmente quería hacer algo como un cack dog, pero claramente no me entendió la plataforma. ¿Tú crees que saldrá bien? ¿Estás listo para verlo? 3, 2, 1. ¡Tarán! Realmente mucho mejor, pero parece que no entendió la forma en sí. Vamos a crear otro gato, pero mirando para el otro lado. Esto tomará más tiempo, porque quiero hacer un mejor dibujo. Por cierto, CSM también contiene la opción de agregar Negative Prompts. Úsalos sabiamente. ¡Listo! Vamos a convertirlo en modelo 3D. Y el modelo 3D es este. Su cuerpo se ve bien, su forma también, igual que la parte trasera. Aunque su rostro es el único problema. Pero hay una solución. Vamos a arreglarlo en Blender. Blender es nuestro amigo para estos casos. Nos sirve para mejorar algunas cosas. Recuerda que este es un prototipo, no es un producto final. Se pueden hacer correcciones, pero igual un modelador 3D profesional tendrá un acabado muy fino. Mucho mejor. Importamos el gato. Cambiaré la vista para verlo con textura. Acá está. Lo que podemos hacer es usar la herramienta Scale. Y darle más forma. O sea, que se vea más ancho. Ahora pasamos a Edit Mode. Pues queremos borrar esta parte y ocultar que era un rostro. Si entras a V-Editing, verás que su textura es un caos. Todas las plataformas de generación 3D con AI hacen eso. Espero que en un futuro esto mejore. Bueno, vamos hacia Texture Paint. Y comenzaremos a clonar una parte clara. Y taparemos los ojos. Tomará tiempo. Tomará tiempo. Ahí está mejor. Se hizo lo que se pudo. Guardamos el modelo. Probemos con el otro gato. Aquí hay mejores posibilidades de tener un buen resultado. Vamos a ir hacia Sculpting. Y elegiremos la herramienta Flatten. Esto hará que la protuberancia se pueda aplanar mejor. ¡Listo! Atrás tiene un hueco donde podemos usar la herramienta llamada Inflate. Pero esto puede generar más complicaciones. Lo que voy a mejorar ahora es su rostro. Creo que el Flatten distorsionó un poco. Vamos a usar la herramienta llamada Clonar del Texture Paint. Y crearemos un mejor ojo. ¡Listo! A exportar. Acá lo tenemos. Este es el resultado. Y esto lo hicimos aproximadamente en 30 minutos. ¿Nada mal? Recuerda que esto es solo un prototipo. Pero estoy seguro que faltará poco para generar un modelo 3D más realistas. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario que estaré leyendo todo. Y ya sabes qué hacer. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!